1.28.0 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 Landing checklist, Agistar switches, speedbrake, arm, landing gear, down, flaps, 30 green light, landing checklist complete, final fix, 1,900, ¿Qué viento te dio? No me ha dicho, no me ha dicho bien, ahí te confirma el viento. Winter, México 382, autorizado para aterrizar, 1,6, viento 120 grados, 14, 120 con 14. Autorizado para aterrizar, 1,6, ahora me ha dicho, 3,5. Paso 7, por favor, en el aditivo. Ya está. Gracias. 1,000. Stable. Invisión, approach altitude, set. 5,000. 50, above. Continue. Decide. Landing. Toward Delta 1914, with you R-Nav RMP, 1,6. Delta 1914, Catina approach, 1,6. City R-Nav RMP, 1,6, Delta 1914. 100. 50. 30. 20. 10. Speedbrake's up. Reverse is normal. Motor braking. Motor braking. Motor braking. 425, Romeo Jr., prior to reaching Foxx, contact 134.1. OK, Foxx will call 134.1, Portugal, Roger. Mexico 382, solo que pisa via Charlie Alpha. Mantenga antes de golparo. Via Charlie Alpha, mantenemos antes de golparo. Mexico 382. Charlie Alpha, antes golparo. Esperado. 6, 1,6. Went from 1, 0, 0, at 15. Hello, and 1,6. The other one, that way. Par. 1,6. 1,6. 1,6. 1,6. 1,6. 1,6. 1,6. 1,6. 2,6. 2,6. 1,7. 2,7. 1,7. 1,9. 2,8. 1,8.